Música Hola amigos, estamos aquí en el Namal de la Vida muy aconsejado para todos, para que vengan a visitarnos todos los artistas que hacen muchos modelos de artesanías así que el señor nos hizo, así que bienvenidos acá a Israel en Tel Aviv, en la Marina Hola amigos, estamos aquí en Tel Aviv y estamos aquí en Tel Aviv ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Recojamos el fin del mar! ¡El piquito, el piquito! ¡Esto es lo más! ¡Esto es lo más! ¡Esto es lo más! ¡Esto es la caballera, no lo que me ha mostrado! ¡Estoy en Muñoz! ¡Esto es lo más! ¡Esto es lo más! Gracias por ver el video.